Este proyecto de la Fórmula 1 ya no le va a pertenecer a López Obrador, este proyecto le pertenece solamente a Claudia Sheinbaum. O sea, si Claudia es presidenta de México, con ella lo voy a hacer, ya está enterada. Ya me lo dijo, no hay dinero, no se ocupa dinero. Es exactamente, ¿por qué con Claudia? Porque Claudia es la única de todos los candidatos que le entiende este tema. Ya salvó la Fórmula 1 de la Ciudad de México. El Gran Premio de Cancún está puesto en mesa de plata. Está el dinero, está la tierra, están los empresarios, está todo el mundo apostando, tengo todo listo y tengo el apoyo de las autoridades. En este proyecto no tiene nada que ver Checo Pérez, Carlos Slim, todo lo que han dicho es una mentira. Este proyecto es de Antonio Pérez Garibay solamente. Yo estoy seguro, sin temor a equivocarme, que 2025 tendremos Fórmula 1 en Cancún. Al 2030, con Claudia como presidenta. A lo mejor tengo el apoyo de los otros, ¿ya me entiendes?